Abrazó desde acá, con mucho calor también en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Sí, totalmente, bueno, calor hasta en lo informativo porque no para. Lastimosamente uno va hablando de este tipo de hechos y casi que en la conversación normal ya está normalizada también este tipo de situaciones que envuelven a esa zona fronteriza en particular y ahora también vinculado a esta situación de tráfico de armas también, Luis. Por lo menos el ambiente en calle con los cambistas, ¿cuál es? ¿Cómo está ahora mismo, compañero? Bueno, yo le diría tensa calma, tensa calma. Hoy hablaba el presidente de la Asociación de Trabajadores Cambistas, largo y tendido con nosotros, y él hacía también un mea culpa admitiendo de que estaban trabajando de manera informal, que ese dinero no estaba dentro del sistema financiero paraguayo, de que ahora temen intervenciones seguidas de CEPRELAD, de otros organismos del Estado, el propio Ministerio Público, y que eso hace que no denuncien aún, que es muy difícil se sepa el monto, de que en su momento también intentaron formalizarse, pero ante la exigencia de documentos tuvieron que retroceder en esa intención y que esto le va a dificultar la tarea del cambio en la calle porque quedaron sin un lugar donde depositar el dinero. Hablaba él de la tremenda inseguridad y que los cambistas hoy lo único que tienen como alternativa es llevar ese capital a la casa, entre otras tantas cosas que hoy decía el propio presidente de los cambistas, admitiendo lo que era un secreto a voces. Te mandamos un abrazo de acá, Luis, a través de tuyo también a toda la gente y seguimos atendiendo las noticias que vienen de Alto Paraná. Que tengan un buen resto de jornada. Igualmente, señores, un abrazo. Gracias. Bueno, ya vamos a iniciar puntos de vista. 19,4 minutos. Actualizamos la temperatura a 36 grados. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, el saludo oficial, Diego, ya iniciando el programa. Gracias también a la gente que se va sumando, en este caso, del otro lado. Jornada bastante calurosa, nuevamente. ¿Cómo estuvo tu jornada hoy? Bien. ¿Al día política? Sí, mucha. Mucho movimiento. Vamos a estar hablando enseguida. ¿Por el Senado estuviste? Sí, por el Senado. Muchas novedades, ¿verdad? Sí, y también en diputados, con esta reunión que se realizó, en donde se habló del tema hombre cero, lo que se quiere implementar también, el temor que hay de por medio con algunas promesas de Santiago Peña, los intendentes también, en torno a la situación de los impuestos. Varios temas dejó, ¿eh? Ayer nos adelantaba bastante el intendente de Lambares, pero hay varios temas que todavía que hablar. Y también esto, ¿eh? Atención, gente, hay aviso, hay posibilidades. ¿Hace cuánto que venimos anunciando? Chaparrones, presidente. Ya no sabemos cómo llamarle. No. Pero no vienen nunca, ¿eh? Y ahora 36 grados, muchísimo calor en Asunción. Sí, queremos compartir ya con ustedes los datos del tiempo. Estamos viendo allí la avenida Mariscal Estigarribia, zona de San Lorenzo específicamente. 36 grados, 2 la temperatura, ¿eh? Y la sensación térmica, Diego, de 38 grados. Impresionante, humedad al 37%, vientos del este a 17 kilómetros por hora. Y el clima que nos espera es de mucho calor esta noche, baja hasta 31 grados y en la madrugada hasta 25. Sí, para la mañana va a ir subiendo de 26 para arriba ya y vamos a compartir con ustedes los datos del pronóstico extendido mientras ven la cantidad y el tránsito bastante cargadito con los vehículos que van pasando, van saliendo de Asunción y Fernando de la Mora rumbo a San Lorenzo y otras ciudades. Vamos al pronóstico extendido. A ver qué pasa, ¿sí? A partir de mañana que es jueves. Sí, jueves nuevamente se indica que podrían haber chaparrones, 26 grados de mínima, 38 la máxima. Para el día viernes también anuncian chaparrones, mínima 26 y máxima 37 ya en el fin de semana. Para el sábado la máxima es la que desciende un poquito, vamos a ver qué es lo que pasa, si hay o no, si aparecen o no las lluvias que uno espera por lo menos un ratito para calmar el calor. 27 de mínima, 35 la máxima para el sábado. Y el día domingo también calor, pero bastante más moderado, aunque todavía alta la temperatura, 35, 25 la mínima, también con chaparrones. Bueno, Fer, ya adelantabas algo que fue una jornada muy intensa en lo político hoy. Hace bastante tiempo que no tenemos un periodo de receso parlamentario tan movido. Hubo sí varios hechos puntuales en algunos periodos, pero en este caso no paró, ¿verdad, la actividad? Prácticamente no. Con muchísimos temas. Con algunos, algunos días, semanas, en enero un poquito. Nos aflojó la intensidad. Pero dentro de todo no. Así que los que trabajan, trabajan ahí, hay que decir. Sí, exactamente. Bueno, hoy queremos hablar de varios temas. Uno de ellos que ya se viene mencionando desde hace unos días, hace referencia a una serie de denuncias, incluso entre parlamentarios, entre legisladores. Y queremos saludar ya a quien nos acompaña, la senadora Katia González. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fer, Diego? Y a toda la audiencia también acá, súper bien. Fue una... De hecho, es así, ¿verdad? Tuvimos en diciembre, enero, febrero con mucha actividad, senadora. Sí, realmente los que quisimos trabajar, trabajamos, ¿verdad? Sí, algunos se tomaron realmente la licencia muy en serio. Pero dentro de todo, la dinámica que se imprimió a la comisión permanente fue muy interesante. Tuvimos reuniones casi prácticamente semanales. Ustedes recordarán con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con el ministro de Hacienda varias veces. Y tratando algunos temas que habían quedado también pendientes, como la ley de reforma al sistema policial, la ley de reforma de la carrera del funcionario penitenciario, que de hecho que se tocará este miércoles en una sesión extraordinaria. Y también temas vinculados con la crisis penitenciaria, la inseguridad de las cárceles, cómo se iba a abordar eso. Eso se hizo en una sesión semireservada, ahí que se inventó también, ¿verdad? Y bastantes actividades, pedidos de informe no pararon. Y por supuesto que todos sabemos del escándalo, digamos, de la organización interna, por ser absolutamente sutil con el término, que está rebosando, está supurando, es intolerable el nivel de autodestrucción que hoy existe, realmente nos compromete como institución. Y nosotros a partir de ahí, desde el despacho generamos y acompañaron otros colegas la ley de la carrera del funcionario legislativo, ¿verdad? También creo que es una de las pocas veces que se presentan proyectos de leyes concretos en un periodo de receso parlamentario, ¿verdad? Ahora, en estos días se estuvo hablando bastante. Y si hay que resumirle a la gente senadora la denuncia que ustedes hacían por violencia contra la mujer, contra un diputado, ¿cómo podríamos resumir esa situación? Bueno, acá se viene gestando un plan que va subiendo de voltaje, de hecho que hoy se pudo comprobar eso, de mucha hostilidad por parte fundamentalmente del cartismo, quien eligió, ¿verdad? Porque el diputado Gamarra es, para mí, era una persona insignificante. Rodrigo Gamarra. Claro, en el sentido, digamos, que no tenía ningún significado su presencia. Es poco hablar también, ¿verdad? Utilizando bien el término. No, nada, mucho, no participábamos. No, no presentó nunca ningún proyecto con muchas luces, él se iba al Parla Sur y prácticamente se iba un ratito, no asistía a las comisiones a pesar de ser miembro de la mesa directiva. Era una persona prácticamente desconocida, ¿verdad? ¿Por qué se caracterizó Gamarra? Básicamente por aquel rimbombante discurso que hace desde su banca donde nos llama las locas del Congreso. Tenemos esa parte del video para compartir. Vamos a recordar ese momento. Con el dinero del pueblo que fue utilizado en campañas políticas con urreros VIP, con secretarias VIP, con clanes familiares y que pueden caminar por la calle con absoluta tranquilidad y normalidad. Porque acá ni las locas del Congreso, del Senado, ni nadie se dio por enterado y por lo visto nadie se va a enterar. Muchas gracias, presidente. Con el dinero del pueblo. Él hablaba ahí del gobierno anterior, de la gestión anterior, recuerdo en aquella ocasión. Hablaba de ellos en realidad, pero bueno, seguramente que a alguien se refería. Sí, hacía referencia creo, si no recuerdo, a la era de Mario Abdo y ahí es donde en ese contexto se refiere a las locas del Congreso, las locas del Senado. Perdón, dijiste que se le habrá un plan, dijiste, vos crees que hay una... Claro, y él monitorea el plan, porque si ustedes ven las conexiones que se revelaron de manera muy transparente este último fin de semana, ellos crean una tendencia artificial del fuera Katia el día domingo, preparando ya una denuncia penal falsa para el día lunes, donde resultó ser manipulado una persona que tiene, digamos, una discapacidad intelectual. Porque es lo que... Pero está comprobado, Senado. Está comprobado. La familia quitó un comunicado y ahí... Sí, yo leí el comunicado, pero ¿realmente le impide hacer una manifestación de este tipo? Según lo que dijo la familia, de que él tiene como un nivel intelectual de un niño, no es que es completamente, digamos, tiene una discapacidad, sino que no comprende, no tiene la... Pero no tiene una declaración de incapacidad, por ejemplo. Tiene, por el Senado. Tiene. Tiene, tiene el Senado y tiene... Pero judicialmente no está inhabilitado, digamos, no hay una... Y no hay una implicación porque no mucha gente lo hace, sobre todo así la gente que, que bueno, que se hace cargo ni siquiera las... Son tutores de hecho, no de derecho, ¿verdad? Ese sería un extremo realmente terrible de comprobarse, ¿verdad? Porque se ha utilizado a una persona así directamente. Pero ¿por qué utilizar a una persona en estas condiciones? Porque ellos saben que una denuncia falsa es un delito. Ellos saben que la persecución de inocentes es un delito. Y que nosotros no vamos a dejar tampoco así nomás, ¿verdad? Hoy comprendemos a la familia, comprendemos de que él es simplemente una pieza que pobrecito se lo usó, no vamos a ir, obviamente, que contra él. Pero a partir de ahí surge también una denuncia que nosotros presentamos por violencia política. Volviendo al tema de la denuncia que presentaban en su contra, ¿por qué supuestamente era...? Por todo el código penal. Por tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, cobro indebido honorario... Y eso es lo que supuestamente denunciaba esta persona con el patrocinio de un abogado. Con el patrocinio de un abogado. Y el comunicado de la familia creo que tenemos, Fer. Sí, ahí tenemos para ir recordando y que la gente por sobre todo vaya aislando un poco cómo va esta historia. Esto era lo que publicaba Roger Aguilera, haciendo referencia y el comunicado en nombre de la familia dice, mi hermano Walter Aguilera denunció ayer a una senadora de la Nación, eso fue esta semana, el martes se publicaba esto, indagando con él, comenta que con su grupo de activistas tienen la prueba suficiente para hacer la denuncia. La cuestión es que un abogado específicamente es el que sale en la prensa como su representante, dice que mi hermano se molestó y le denunció por estar harto de toda la clase política. Lo que creo que este letrado no sabía es que mi hermano está diagnosticado con retraso mental leve a moderado. Incluso allí colocan el código también. Mi familiar se contactó con este abogado para que retire la denuncia ya que es su representado. Nos dijo que no podía. En eso le consultamos si quién pagaba sus honorarios, ya que mi hermano por su condición no puede trabajar o generar dinero. Y nos comentó que otra persona le paga sus honorarios. Saquen ustedes sus propias conclusiones, dice el hermano de esta persona que lo denuncia a ustedes del senador. Perdón, antes que esté comunicado, yo no sé si fue realmente así, pero en el Twitter apareció un usuario de nombre Boris The Dog, que creo que es el hijo del doctor The Dog, que decía que conocía a esta persona y que le llamaba la atención y que averiguó que efectivamente se trata de una persona y con respeto decimos con discapacidad. Sí, porque era una, según lo que me contaron, verdad, que era una persona que suele andar mucho por San Lorenzo, también por las marchas, la gente lo quiere mucho también. Una persona bien intencionada, pero que no puede dimensionar, digamos, las consecuencias de sus actos cuando se trata de la presentación de una denuncia. Y bueno, lastimosamente la ruindad llegó a este límite, pero en realidad esto se marcaba, esto les saca a ellos del plan. Ellos iban a presentar el día de, entre esta semana, porque un senador lanza un Twitter que dice semana de muchas emociones. Ellos esta semana iban a presentar mi pérdida de investidura, ¿verdad? O sea, basado en esa denuncia penal e inventando una serie de hechos, ¿verdad? La verdad es que la intolerancia llegó a tal punto de que quieren pasarme factura por el tema de Hernán Rivas. Esa es la cuestión, digamos, que respondo, ¿verdad? Porque hubo varios temas que fueron urbicantes. Sí, claro, pero el que realmente les reveló fue haber puesto de manifiesto junto con el diputado Raúl Benítez a través de una investigación que lleva... Yo no sé si la justicia va a funcionar, pero hoy todo el mundo sabe y puede comprobar de manera fehaciente de que ahí hubo una persona del cartismo con un título falso que accedió a la presidencia del jurado en juiciamiento de magistrados, que engañó a sus pares, que hoy no tiene compañeros, que no tiene universidad, que no tiene un solo papel higiénico para justificar que cursó sus estudios. Eso generó mucha roncha en el cartismo, no solamente porque reveló el módulo operandi de copamiento institucional ya inclusive a costa de la propia institucionalidad porque no puede ser que una persona que no tenga un título acceda a un cargo donde se requiere una formación jurídica y me la tienen jurada. No solamente ellos, sino también algunos liberales, ¿verdad? Entre ellos está este señor Dionisio Amarilla, por ejemplo. Él es una persona que está obsesionada conmigo, ¿verdad? Y un grupo del país. ¿El instituto ha interesado? Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo habla. ¿Por qué no presenta la denuncia? ¿Por qué no asumen? ¿Por qué son tan cobardes? Si ellos pueden hacer un nivel acusatorio como yo lo hice y presentar. ¿Por qué tienen que violentar? Porque a mí me pueden quitar también del Congreso. A mí no me van a hacer callar, me van a quitar. Sin ningún problema. No les va a resultar demasiado difícil llegar a su mayoría. Probablemente tengan los números. Y están testeando el ambiente, pero también manchando a todas las personas que están en mi entorno en un sistema de acoso y violencia sistemático. Se propusieron dinamitar mi equipo. ¿Vos crees que violan? Porque hablando de normas, la del nepotismo, por ejemplo, sabemos que tienen buenas intenciones, pero no se puede cumplir. La ley de violencia contra la mujer, ¿vos crees que se ajusta a tu caso, senadora? La ley 5777 contra toda forma de violencia habla de manera específica de la violencia telemática, la violencia institucional, la violencia política, la violencia psicológica. Y se incursa de manera muy clara en la conducta legal. ¿Esa ley tiene herramientas? Solamente medidas de protección. Las leyes de protección contra la mujer salieron sin sanción. Por eso es que el desafuero... O sea, estamos en algo similar con la ley del nepotismo. Así mismo. Nosotros no tenemos una sanción. Este no es un proceso penal. Era simplemente unas medidas de protección que en el caso de reincidir, que es lo que hace el juzgado, le dice usted no puede seguir cometiendo actos de violencia porque estos Twitter que usted pone con contenido sexualizante, digamos, hostigando a una funcionaria que está en relación de dependencia, que es el caso de Sole Blanco, usted no puede hacer eso. ¿Qué pasa si él reincide? Ahí recién se remiten los antecedentes a la fiscalía, pero no por violencia, por desacate. Ahora, entienden. Eso fue lo que cometió Rodrigo Gamarro. Ustedes dicen que hubo violencia de parte de él a través de redes sociales. Así mismo. ¿Y qué publicaba Senado? Y él publicaba, por ejemplo, hacía montajes, videos montados, y le ponía, por ejemplo, a Sole Blanco con traje de baño en una imagen montada frente al Congreso. Y eso no se hace, ¿verdad? Y él publicaba. Y él publicaba. A cuenta de él de hecho. Claro. Después, por ejemplo, decía que ella ganaba 20 millones de guaraníes. Cuando se aclaró hasta el hartazgo, y él siendo diputado y accediendo a los archivos de la Cámara, que ella gana 4 millones y medio, que ella cobra honorarios profesionales, que es una persona que no está, digamos, en la misma situación que un contratado con nombrado. Ella no hace falta ni que se vaya a la Cámara. Eso saben ellos. Ella presenta factura. Así mismo. Ella presenta una factura. Y es una persona con formación también. Totalmente. Y ella puede trabajar sábado, domingo, o qué es lo que a ellos les asusta. Que uno trabaje, pico, les asusta. Si ella no gana ningún extra por trabajar un viernes, o un sábado, o un domingo. ¿Y en el caso de la violencia que ejercían su contra? Y en mi contra, lo que él hacía era, básicamente, reproducir materiales. Por eso te hablo que él es parte de un esquema, de una serie de tuiteros, donde, por ejemplo, insinuaban que yo tenía una relación con mi subordinado, con mi exdirector de bancada, al que también echaron, ¿verdad? Entonces, decían, por ejemplo, bueno, este es el pilín de oro de Katia. Perdón si estamos en horario de protección, pero voy a citar textualmente para que ustedes entiendan lo agresivo que era, ¿verdad? Decía que, bueno, que yo cometía, sin ningún tipo de pruebas ni nada, que yo cometo tráfico de influencia, que yo soy una corrupta, que yo solamente hago TikTok, que soy una enferma mental, montaba imágenes con camisas de fuerza, ¿verdad? Entonces, esa, siempre... ¿Y esto, él siempre detrás de esto? Solamente detrás de esto. Todas sus redes sociales son exclusivamente y prácticamente para violentar mujeres. Él no tiene publicaciones que hagan a su desempeño legislativo, algún posicionamiento político. ¿Y vos crees que hay alguien detrás de él también? No, y él es parte del matonismo, parte del esquema, digamos, que busca eso, demolerte. A él le gusta hacer eso, él está cumpliendo un rol, un papel. Y, bueno, no se puede trabajar en un ambiente así. Este ambiente de trabajo realmente es muy grave. Y, a propósito, yo creo que él ignora la ley. Y es un ignorante. Como yo, en su momento, también, tuve que hacerme de una cultura, porque no es fácil entender este tema de la violencia, ¿verdad? Yo también, en algún momento, seguramente que hace 15, 20 años atrás, cuando denunciaba hechos de corrupción, yo también hacía referencia, por ejemplo, una vez recuerdo que fui al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y si bien es cierto, yo no me refería a nadie en concreto. Yo había hecho una denuncia muy fuerte y había dicho, bueno, en esta institución se pagan a las putas y a las amantes de los políticos. A mí me costó entender también que eso era violencia, ¿verdad? Que yo podía decir lo mismo con otro tono, y yo fui evolucionando. De manera tal a poder, digamos, entender también de que esto ocasiona consecuencias psicológicas para las mujeres, que esto desalienta la participación, que esto sexualiza y estigmatiza, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros estamos aprendiendo también, y a este ignorante diputado y todo su equipo, lo que queremos es sacarlo de la ignorancia. Y entender, nosotros no pedimos su sanción, no pedimos su cárcel, no pedimos que se lo expulse, no pedimos su suspensión, pedimos solamente el cese de la violencia. No pedimos que él nos deje de nombrar, y hay que hablar un poco... O sea, no es un pedido de censura. No es un pedido, hay que hablar de lo que es censura y lo que es violencia, de lo que es libertad de expresión, de lo que significa, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Son los discursos de odio, de violencia, es la misoginia? Esos son los límites de la libertad de expresión. Ningún derecho es absoluto. El fuero parlamentario no es absoluto. ¿Cuál es su límite? Es la comisión de un hecho punible. Entonces, nosotros tenemos que entender que acá no se pretende una censura. Este señor puede, si le da, digamos, el cuero, analizar mi proyecto de ley, confrontarlo, puede criticarme ácidamente. Lo que yo no tolero es que lo haga fundamentalmente contra Sole Blanco, y yo no la puedo dejar a ella en este momento. Es una chica joven, le gusta la política, toda la familia le está pidiendo que renuncie, porque obviamente que esa es la consecuencia de lo que ocasiona en el espíritu de una mujer el hecho de que un superior le diga, vos sos una cosa, vos no servís, vos no tenés capacidad, vos tenés culo. De cualquier manera, sí, perdón. Estábamos compartiendo justamente ahí en la parte de la pantalla una de las publicaciones, que si bien es cierto, no es hecha directamente por Gamarra, él después comparte y posteriormente también reacciona, produce esta imagen. Si subimos un poco más, vamos a anotar en la imagen de que estamos hablando. La fotografía particularmente, si subimos un poquito más la publicación, en donde dice, básicamente dice Basú su carrera política, en el escrache, insulto, exposición en redes, burla a sus congéneres, con la excusa de denunciar supuestos hechos de corrupción, no de justificación. Yo le denuncié a Díaz Verón, a Oscar González Daer, a Víctor Bogado, no es supuesto, yo hice las denuncias, no como estos bravucones. Y efectivamente, esa imagen, yo recuerdo perfectamente cuando la hice. Ustedes se recordarán de Aló René. Sí, claro. Aló René había hecho un pasacalles con respecto, y esta señora quiso demandar a Aló René. Yo tomé la defensa, y efectivamente, ella es una parlamentaria, ¿verdad? Y efectivamente yo hice ese meme, si se quiere. Pero realmente, yo pedí disculpas en su momento a todas las mujeres a quienes ofendí, agredí. Yo me formé, yo estudié en el sentido de entender también cómo funciona, no solamente el discurso de odio, porque el discurso de odio que se expande puede llegar hasta la muerte de una persona. Hubo otros países en donde justamente se instalaron campañas de odio que terminaron, finalmente, en expandir tanto el mensaje, que viene alguien que no está bien de la cabeza y te mete una puñalada, ¿verdad? Entonces, simplemente eso, acá repito, así como yo ignoraba y salí de mi ignorancia, lo único que le decíamos a Gamarra era un llamado al orden, y a partir de ahí se reveló que no es mentira lo que es. Ahora, si bien es cierto, tiene que ver con el protagonismo político que tienen, pero hemos identificado por lo menos contra campañas, si bien directas, en tu caso y también en el caso de la senadora Amarilla, que también denunció en su momento. Así mismo, del medio del grupo Carte, ellos tienen una serie de tuiteros, de trolls también, de hecho, que fuera Katia, es una tendencia artificial que se paga, nosotros estamos buscando ahora la información, porque esa información se puede obtener, cómo se obtuvo la tendencia. Entonces, podían probar si es cierto, porque la... Claro, claro, entonces, para obtener la tendencia, ellos pagan una granja de box, entonces, crean artificialmente, daban el golpe al otro día, la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos, mentira. ¿Y por qué cae eso? Y cae porque era una persona con discapacidad intelectual la que presentó. ¿Y se acabó? No, y se acabó, no pueden cerrar, él dio su historia, seguramente creo que van a continuar, verá, la fiscalía hasta hoy no se puso en contacto conmigo para decirme, no se preocupe, senadora, nosotros tenemos la obligación de ser objetivos, en su caso no se va a actuar como una represalia. La verdad es que la fiscalía está muy sometida al cartillo. Porque es una denuncia, no es una acción privada. No, es una denuncia penal, así generalmente. Y la fiscalía debe investigar. Así, tiene que investigar. Y esto no es, decían hoy algunos abogados, censurar a una persona. Y por eso te digo, hay una diferencia entre la censura y la violencia. Con respecto a eso, la ley es demasiado clara, Fernanda. Nosotros no podemos, ¿qué pasa, por ejemplo, si un diputado o un senador, vamos a salir del caso concreto, le solicita a una funcionaria un favor sexual a cambio de un nombramiento o de una recategorización? Para eso está la ley de violencia. Protegiendo a esa mujer que está en una situación de dependencia, lo que hace la ley es brindarle la protección. Hoy lo que hizo esta jueza es brindarle al agresor, no a la víctima. No, hay un uso abusivo, como dijo por ejemplo Ezequiel Santorada de la ley de violencia. No, en realidad yo creo que acá existen fanáticos, ¿verdad? Gente que se enamora de su verdad, que es incapaz de leer el derecho comparado, la literatura, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos defensores de la libertad de expresión. Ese es un derecho humano consagrado. Pero hay un límite, y ese límite es la expansión de un discurso de odio que después puede desembocar. ¿Y quién me va a venir a defender a mí si alguien viene y me agrede por eso? ¿Santa Gala lo va a hacer? Queremos hacer, senadora, una breve pausa y después continuar hablando. Porque de hecho que hoy habló Rodrigo Gamarra, brindó una entrevista haciendo referencia a esta situación también. Y a la vuelta de la pausa vamos a contar lo que dijo. Esto sí es una denuncia falsa que viene realizando la senadora con su secretaria. A raíz de las declaraciones que yo hice públicamente sobre su tráfico de influencia, fehacientemente comprobado, con documentación, y no es que solamente lo dice Rodrigo Gamarra. Están todas las redes, están todos los noticieros, están todos los medios de comunicación. Y eso generó el odio por lo que veo, y una obsesión de la señora. Como chivo expiatorio sea mi persona para tratar de censurarme. ¿Qué es lo que está buscando, verdad? Por los medios judiciales, también metió un pedido hoy aquí de llamado al orden. Todo porque su odio le está cegando. Ella cree que es una cuestión personal contra ella, absolutamente. Inclusive le escuché que decía que yo dije por ella que tiene un amorillo, que no sé qué historia. Y le pregunto a la gente, quiero que me muestre por favor dónde dije eso, o que me muestre en una grabación. Después acusó que se da retweet y no sé qué historia. Y le pregunto a la gente, ¿dónde está el delito de dar un retweet? Y si un retweet significa que uno está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que es. Pues yo no le conozco a la señorita, no puedo ir a obligarle con una pistola que se ponga bikini ni que levante cosas en sus redes sociales que son públicas. ¿No niega que usted está posteando eso también entonces? ¿Perdón? ¿No niega que usted está posteando eso? Absolutamente. Puedo haberle dado retweet a alguna publicación que alguien que haya compartido un video o un meme que es viral en todos los medios. Pero ella le dice que tiene que siendo violencia política en contra de la senadora y la funcionaria. Eso es lo que están denunciando. Claro, es falso, absolutamente falso. ¿Qué punto en que un diputado hable y comparta ese tipo de publicaciones de una mujer en situación de dependencia del Congreso? No tiene nada que ver tu pregunta. Acá es el punto. ¿Por qué usted comparte? Claro, déjame hablar o si no, no podemos hablar. Si no me dejaba hablar, no te puedo. ¿Qué pasa de dejar hablar o no? No puedo responder 10 preguntas al mismo tiempo. ¿Por qué usted se cree con derecho a comentar el cuerpo de una mujer? Yo no me acuerdo con ningún derecho a comentar el cuerpo de una mujer. Punto. ¿Usted tiene denuncias por violencia y dice que no es una persona violenta? Para nada, para nada. ¿No se considera una persona violenta? Esto, claro que no. ¿Y por qué hay denuncias entonces hace 20 años? ¿Dónde? Hay publicaciones periodísticas. Y bueno, es una cuestión tuya seguramente, Fibona. Pero ofreció o no violencia con todas las mujeres en el pasado. Para nada, absolutamente. Donde gente como la senadora Katia, que es sumamente violenta, que es sumamente agresiva, que se pasa ofendiendo, maltratando a todos los colegas. Hay videos, hay tweets de ellas. No hay acá retweets, no hay acá dijo, le puso me gusta. Son de ellas. Donde maltratan permanentemente a colegas, a funcionarios públicos y a todo el mundo. Ahí está lo que decía el... ¿Esto fue hoy? ¿Esto fue hoy? En este ambiente. A ver, uno, ¿cuál es la respuesta después de escuchar lo que dijo Gamarra? No, la verdad es que lo que yo quiero aclararles a la gente, de que este señor es un violento, es un acosador, es una persona que está violentando la ley 5777, está ejerciendo a través de su poder un acoso permanente contra una funcionaria en situación de dependencia. Y eso, yo no soy violenta, yo le denuncio a los corruptos y le condeno a los corruptos, eso no es violencia. ¿De dónde? Ahí, a eso quería llegar. ¿Dónde se diferencia lo que hace el diputado Gamarra, por ejemplo, nada más, y lo que hacen ustedes y a lo que ellos hacen referencia de le maltratan a todo el mundo, son violentas con todos? En primer lugar, yo nunca hice alusión de que él tenía un desequilibrio mental. ¿Y él sí lo hizo con él? Él sí lo hace. Yo nunca dije que, nunca aludí a su aspecto físico. Nunca me burlé de él. Nunca dije, él no tiene... Y por otro lado, lo que nosotros denunciamos siempre, siempre, siempre está documentado y normalmente termina en una condena judicial. Eso es lo que molesta. ¿Son denuncias por corruptos? Nosotros no hemos aludido nunca. De hecho, yo nunca le contesté a Gamarra. Jamás, a pesar de su provocación de hace siete meses. Yo recurro a los organismos institucionales. Porque, repito, para mí, él es un insignificante. No tiene un significado. ¿Él tiene fuerza dentro del movimiento? ¿Fuerza política en alguna zona? ¿Cómo llega? ¿Qué saben de su...? Sabemos algunas cosas que vamos a estar revelando. Justamente sus entramados, fundamentalmente de... Porque está conectado con... Está conectado con grupos cooperativos, con un club social. Tiene denuncias. De hecho, que hay una publicación del diario ABC Color, en donde él mismo reconoce una denuncia que le realiza la ex esposa. Ahí estamos bien. Donde, supuestamente, la esposa también le denuncia en falso. Nosotros, todas las mujeres, le denunciamos en falso. ¿Esta es la publicación? Sí. ¿Es de 2001? Así es. ¿Verdad? Desde septiembre del 2001. Y él mismo admite que la esposa le denuncia por agresión, por tortura y agresión psicológica. Pero también es mentira lo que dice la esposa. También es mentira lo que dice Katia. También es mentira lo que dice Soledad Blanco. O sea, que todo el mundo miente y se obsesiona con él. Él es el típico misógino y eso está mal. Él tiene que dejar ejercer nuestra función y tiene que entender que las mujeres tenemos derecho a hablar y a ocupar espacios. Y tiene que hacer empatía. Yo quiero saber si su hija es tratada así en el ambiente laboral. Si su hermana, si su madre es por su jefe, es expuesta en paños menores en frente a su lugar de trabajo. Si él no va a considerar eso una agresión. Un minuto, colega. Un minuto. Ahí estamos viendo... Bueno, la publicación de 2001 entonces con respecto a esta persona también hoy en día ha diputado y bueno, y está en el medio también de la polémica. Sí, señor. Bueno, hubo un hecho más que ocurrió hoy, posterior a toda esta situación y de la cual queremos hablar. Qué mucho hay. Sí, por eso hubo bastante. Bueno, hay violencia. Esto es libertad para ellos. Bueno, y a la vuelta de la ponza. No, y hay otro que no hablamos todavía. ¿Qué? La publicación de la Cámara de Diputados. Ah, claro, la publicación. Vamos a... No hay violencia. ¿Qué fue lo que pasó con esa publicación y lo que molestó, diputada, de la publicación de la Cámara de Diputados? No, la Cámara de Diputados, ellos se sienten tan dueños de las instituciones que justamente después de hacer la denuncia por violencia política, lo que ellos hacen es utilizar todas las redes sociales institucionales y el propio presidente del jurado en juiciamiento de magistrados, sabiendo que había una causa judicial, levanta en sus redes sociales un apoyo público a su correligionario. Y además de eso, la propia Cámara de Diputados... En la cuenta de la Cámara. Eso me parece que es lo más grave. No, para mí lo del presidente, el jurado. Pero la audiencia de los recursos públicos como es la cuenta de la Cámara de Diputados... Claro, no se podría usar, ¿verdad? Tiene que haber unas reglas mínimas o si no, cada uno va a alzar ahí el jolgor y... Pero borraron eso. Pero borraron después de que la gente les reaccionó de una manera increíble, tuvieron que bajar, ¿verdad? Ni siquiera miden las consecuencias de sus actos, ¿verdad? En pleno proceso de que la jueza tenía que dictar una medida de protección, todo el cartismo se pone del lado del agresor. Y con eso envía a la justicia un mensaje. La justicia arrodillada se aparta de lo que dice la ley y le da el trámite de desafuero cuando acá no hay imputación, cuando acá no hay una denuncia penal, cuando este es un trámite administrativo que inaudita parte, sin escucharle a la otra parte, cuando una mujer es agredida a la jueza, tiene la obligación de dictar una medida. Claro que esa medida tiene que ser acorde al nivel de violencia, a las pruebas que hay, etc. ¿Por qué no rechazó, señora jueza de Paz, usted esa denuncia? ¿Por qué no se animó a rechazar? ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe muy bien que ahí hay violencia. Y sabe muy bien que si se le da el trámite de desafuero, esto muere en la Cámara, porque le van a blindar esos colegas que ya lo apoyaron públicamente. Y al no haber desafuero, nunca se va a resolver la cuestión de fondo. Por eso esa señora hizo esta jugada. Porque ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Tendría que haber rechazado la denuncia por improcedente, de manera fundada, decir no, acá no hay ningún hecho de violencia. Resulta que este señor es un pobre acosado. Y entonces, pero fundar. Porque yo pedí el auxilio judicial con Soledad. Claro. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Todavía tenemos un tema más para hablar, así que quédense ahí que ya volvemos. ¿Qué le debemos, presidente? Estoy hablando. Presidente, estoy hablando. Yo no sé. Y que firme, presidente. Estamos libres, país libre, soberano. Ni sé quién es. Pero que firme, Katia. Señores. Por favor. Señores. No sé quién es, ni quién es. Señores. Los que no tienen carnet, no pueden quedarse. Para resguardarle, presidente. Vino conmigo ese señor. Y firme, señor. Miren lo que nos enteramos. Que ahora le debemos. Que le debemos. Presidente, estoy hablando. Presidente, estoy hablando. Yo no sé. Y que firme, presidente. Estamos libres, país libre, soberano. Ni sé quién es. Pero que firme, Katia. Señores. Por favor. Señores. No sé quién es, ni quién es. Señores. Los que no tienen carnet, no pueden quedarse. Para resguardarle, presidente. Vino conmigo ese señor. Y firme, señor. Ciudadano. Si el señor se retira, yo me retiro. Retire. Al medio, por favor. Haceme caso, compañero. Yo te voy a sacar de la sala. Te pones ahí atrás. Atrás de la cámara o te saco de la sala. Ahora. Por favor. No hay nada que la quilombo, viejo. Ponete atrás. Atrás de la cámara, te digo. A la puta. Acá ponete a atrás la cámara. Ahí. Ahí ponete el mano al lado de la cámara. Ayúdamena. Ayúdame. Deje respirar. Se me quiere matar. Por favor, te pido, joven. Joven. Mirame, ayúdamena. Ponete atrás de la cámara. Y sacate el lente, por favor. Ponete ahí atrás. Esto va a dar una cámara, amigo. ¿Qué? Atrás de la cámara. ¿Qué hace? Uber Pérez Franco. Es el nombre de este hombre que resultó ser médico. Que irrumpió en la sesión. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, la verdad es que él estuvo presente. Entra de manera introspectiva. Y cada vez se acercaba más. Yo le estaba observando. Y venía. En un momento. Él viene y se acerca, se acerca, se acerca. Ya con su cámara. Y yo dije, este tipo me va a saltar. Yo pensé literalmente. ¿Vos ya lo conocías, senador? ¿La habías alguna vez? Yo no lo conozco. Yo nunca hablé con él. Saltó una foto supuestamente. Seguramente que tiene 15 años por ahí. A lo mejor en alguna oportunidad él me pidió una foto. Pero yo nunca hablé con él. Yo no me acuerdo de él. Yo no sé quién es. De hecho, ¿qué por qué? Yo le conocía. Le iba a decir, fulano, ¿qué hace? Le iba a decir, ¿por qué yo le tengo que decir? Y él en ningún momento quiso identificarse. ¿Quién es usted? Le digo yo. Porque estaba en un nivel que invadía ya mi espacio físico. Entonces yo dije, este se va a tirar sobre mí. Cuando yo veo que no tiene carnet. Tiene lente oscuro. Estaba en una actitud súper sospechosa. ¿Y por qué no se va? Si supuestamente entró con alguien de la bancada de honor colorado, que se vaya y se sienta a su lado. ¿Pero qué le decía ahí de acosarme a mí? Después dijo que era médico, que quería hablar con Esperanza Martínez. Dijo muchísimas cosas. La policía logró encontrar en el libro de novedades que ellos tienen que él ingresó supuestamente para una audiencia con el senador Antonio Barrios. De HC. El señor Antonio Barrios es de honor colorado. Y oh sorpresa. ¿Y el funcionario del Ministerio de CEDU, es cierto? ¿O no se comprobó eso? No, él está asignado al gabinete de la ministra. Ahí estamos viendo la foto de hace unos años. Mencionaban también que era una persona que en su momento trabajó por la campaña política de usted. Yo nunca, yo no le conozco a él. Es mentira. Que después supuestamente se quedó enojado porque... No sé, se quedó descontento supuestamente. Yo no lo conozco, repito, si en alguna oportunidad se sacó una foto conmigo como muchos ciudadanos se sacan todos los días, es una foto, ¿verdad? Pero él es colorado, él trabaja para los colorados, él trabaja en el Ministerio para los colorados, entonces que no me vengan a mí a endosar a él. ¿Crees que está vinculado a alguno de los hechos, senador Barrios? Y yo por lo menos me resulta llamativo y quiero que se investigue. Porque no se puede, porque hoy es simplemente un celular, una persona que intimida, pero ¿y qué pasa mañana? La seguridad de la Cámara, hay un breve protocolo que es pequeño, pero que se tiene que respetar acá y en Tangamandapio, en todos los parlamentos del mundo que uno se tiene que identificar, tiene que tener un carnet de visitantes, tiene que decir junto a quién se va, y supuestamente, según a mí me explicaron, con este señor se rompieron todos los protocolos de seguridad. Según dijeron, se cumplieron por lo menos ahí abajo. Porque vos tenés un carnet... Pero no se le dio claro. Y cada carnet tiene un nivel. El color amarillo es para planta baja, el color naranjado es para el segundo piso, porque supuestamente están llenos de funcionarios, o sea que resulta ser que acá cualquiera puede entrar y te puede venir a violentar. Hay un mínimo protocolo de seguridad. Y este señor violó todos los protocolos de seguridad, y se colocó a mi lado durante... Y no fue un rato, fue toda la sesión. Cuando, repito, yo veo que él ya se abalanza, tenía los ojos con las gafas oscuras, yo no le veía ni siquiera el ojo, si él iba a venir, si me iba a saltar, si me iba a morder, no sé. Senadora, gracias por tu tiempo, tenemos que ir cerrando, hablamos casi de todo, pero que hagan la invitación porque nos faltaban algunos puntos. Sí, señor, totalmente. Gracias, senadora. Por favor, a ustedes. Hacemos pausa y ya venimos. Tenemos que ir al sur. Sí, ya nos vamos al sur. Dale, Fer. ¿Qué tenemos hoy, Jorge Cortés, y en mi Tierra Roja? Hola, Fernanda, hola. Para toda la audiencia, para el gran equipo, y recorremos Casa Paz, Misiones, el departamento de Itapúa, y en esta ocasión vamos a conocer una hermosa zona del nordeste, Capital Mesa, que se luce por sus saltos y también sus particularidades. Y ya retomando con fuerza lo que es mi Tierra Roja, le invitamos a todos para que nos acompañen a conocer el distrito de Capital Mesa, aquí en el departamento de Itapúa. Está hecho el desafío. Gracias, muy amable, que sea con éxito. Un abrazo y buenas noches a todos. Gracias, gracias. Bueno, ya llega entonces toda esta producción de Mi Tierra Roja desde esa zona. Volvemos mañana.